Saludos mi gente, ¿Qué es la que hay? Mi nombre es Ramón Valles para Geeky Pop 7 y recuerden que nos pueden seguir a través de Instagram, Twitter y Facebook. Tampoco olvides de suscribirte al canal para estar al tanto de cuando salen nuevos videos. En la teoría de hoy estaremos hablando de que se cree que al Thanos usar el Infinity Gauntlet, el guante quedó fusionado a su mano y que no se la puede quitar. Hay personas que notaron en el trailer de Avengers Endgame que cuando Thanos anda caminando por el campo, él tiene su atuendo de granjero que ha usado anteriormente en los cómics. Cuando miras de cerca esa escena puedes ver que tiene una camisa tejida y no su armadura prestigiosa. También pudimos ver que la armadura la dejó como un espantapájaros. Esto también pasó en los cómics. Después que él usó el guante para eliminar la mitad de la vida en el mundo, Thanos se retiró para ser un granjero y vivir una vida normal. Lo raro es que Thanos en el trailer de Endgame todavía tiene puesto el guante que está destruido. Esto ha hecho a la gente pensar que puede ser que el guante está pegado a su mano y no tiene forma de quitárselo. Quiero recordarle que los hermanos rusos confirmaron que el uso del guante para eliminar a la mitad de la vida en el universo lastimó a Thanos grandemente y este daño a su cuerpo es uno irreversible ya que fue a causa del Snapture. En la escena final de Infinity War se ve que la herida provocada por Thor con Stormbreaker sí fue sanada, pero todavía Thanos está cogiendo y lastimado con el guante destruido en su mano. Bueno mi gente, ¿qué creen de esta teoría? Please déjame sus opiniones y teoría en los comentarios abajo. No olvides que me puedes seguir a través de Instagram, Twitter y Facebook. Y recuerda suscribirte a GeekyPop7 y darle al botón de notificaciones para recibir alertas de cuando salen nuevos videos. Hasta la próxima mi gente.